87.6 El Día Internacional de las Familias que se celebró el 15 de mayo. Este día se celebra cada año para crear conciencia sobre el papel fundamental. A pesar de que el concepto de familia sea transformado y evolucionando de acuerdo a las tendencias mundiales y a los cambios demográficos. Las Naciones Unidas consideran que la familia constituye la unidad básica de la sociedad. El Día Internacional de las Familias que se celebró el 15 de mayo. Por este motivo, para celebrar este día, se organizan actividades como talleres, conferencias, programas de radio y televisión. Con el objetivo de fomentar y favorecer el mantenimiento y la mejora de la unidad familiar. En definitiva, entendemos la familia como el grupo primario de seres humanos. Esto es así porque la familia actúa como el primer grupo de personas con las que el ser humano que nace entra en contacto. La familia es el grupo responsable de cuidar y proteger al bebé, pero también de integrarlo al mundo. Y de hacer que pueda acatarse exitosamente a las necesidades de la sociedad. Para terminar, nos gustaría haceros algunas recomendaciones relacionadas con las familias. Obra de arte recomendada a familia de Tarsila do Amaral. Libro recomendado. Mis familias de otro mundo. De Cecilia Banco. Corto recomendado. Nicolás tiene dos papás. Que podéis encontrar. Que podéis encontrar. En YouTube. En YouTube.